¿Qué tal ha ido la charla? ¿Ha habido mucha gente? ¿Has sentido mucho feedback? Bien, bien, bien. Ha estado muy bien. Me ha gustado mucho. El escenario impactaba, que era grande, pero bueno, yo creo que lo hemos controlado. Has mantenido tu reputación alta, ¿no? ¡Eh, hombre! ¿De verdad? No lo sé. ¿De verdad es tan importante la reputación para el posicionamiento? Más que para el posicionamiento, para una empresa, o una marca, o un producto, o una persona. O sea, la reputación lo es todo. Si pretendes vender, dar un servicio, la reputación es buena. Pero la reputación online, que es aquella que se produce en Internet, es importante porque te ayuda. Pero también te puede, de alguna forma, desfavorecer. Por eso es importante crear, prevenir, para que después no tengas que correr. Por ejemplo, en el caso de correr, ¿cuáles serían los típicos fallos que puede cometer una empresa en cuanto a su reputación online? A ver, lo normal es que no se educan. O sea, una empresa debería educarse, debería tener un plan. Debería tener un plan y un plan de crisis. Es decir, tener un plan de crisis por si sucede de alguna forma algún problema, cómo reaccionar. Para eso debería educarse, deberían enseñar, saber qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que comunicar, cómo te tienes que mover, qué responder, cómo tratar eso. Por eso necesitas un plan de crisis. Si no tienes un plan de crisis, no puedes, en un momento dado, tratar ese problema. Pero si creas antes y previenes antes en las SERPs, en los resultados de búsqueda, y controlas las SERPs con resultados positivos, no tendrás ese problema después, porque no se situará o no se posicionará mal, porque delante tienes control sobre tu marca y sobre todos los resultados. Por ejemplo, un ejemplo claro de, así destrozas tu reputación. ¿Algo que se puede hacer para destrozarla? Hombre, ataques. Ataques en blogs, comentarios negativos, en diversos blogs, potentes, en las redes sociales. De tal manera que cuando cualquier persona esté buscando tu marca, los primeros resultados sean negativos. Eso no solo te hace daño, sino que puede llegarte a hacer quebrar la empresa. Y como una persona te puede llegar a destrozar. O sea, en los comentarios negativos, lo peor que hay en Internet es una persona cabreada y con tiempo libre. Y una vez sucede la crisis, ese plan de crisis del que has hablado, ¿cuáles son los pasos a seguir? A ver, nosotros decimos que hay tres tipos de reputación, positiva, neutra y negativa. Positiva es aquella que hablan bien de ti, todo está controlado. Neutra es aquella en la que no hay ningún tipo de información, ni bueno ni malo. Es bueno, por un lado, pero también puede ser más sensible de que un resultado enseguida pueda parecer negativo en los resultados de búsqueda. Y la negativa es la que tienes que tratar. Si previamente tienes un plan de crisis, sabes lo que tienes que hacer. Lo primero es monitorizar, controlar toda la información que sale sobre tu marca en Internet. Es decir, qué se está hablando, qué se está diciendo, desde qué fuentes, quién lo hace, por qué. Después analizar, toda esa información tienes que analizar, porque puede ser que sea un ataque de la competencia, puede ser un ex empleado, puede ser que sea de verdad, que sea un problema, un fallo que hayas cometido. Entonces, tienes que analizar y a partir de ahí ya tienes que trabajar. O sea, digamos que ya es una estrategia y acción. A partir de ahí determinas qué acción tienes que tomar dependiendo de lo que hayas analizado y cuando hayas ido el resultado del análisis. Entonces, no hay algo definido, porque no es lo mismo un tratamiento con un ex empleado que contra un cliente que de verdad tiene todo el derecho a quejarse. Aún, por ejemplo, un cliente que se queja, ¿se le responde aparte o se le responde en público? ¿Cómo se hace eso? Si tú tienes un plan de crisis, sabes cómo te tienes que comunicar en ese momento. Lo normal es que no dejes pasar mucho tiempo, que una vez hayas analizado el por qué, respondas. Si es cierto, pidiendo perdón, siendo coherente, honesto, sincero, pedir perdón es lo mejor que puedes hacer. Y después, ofrecerle tu ayuda en cómo puedes solucionarlo. Esa reacción de una empresa es lo que se espera. O sea, acción-reacción. Lo que no puedes hacer es esconder la cabeza como una vez cruz, no hacer nada o al revés. Puedes intentar quitar esos comentarios de tus redes sociales, porque te los ha hecho en tus redes sociales, o al revés, atacarle. Porque te crees que eres el pez grande y que puedes machacarlo. Y lo que vas a hacer es poner a mucha más gente en contra. Entonces, el tratamiento es, primero, saber si es verdad o no, y si es verdad, pedir perdón e intentar solucionar el problema. ¿Las empresas en España crees que realmente se toman en serio el tema de la reputación? Sí, cuando tienen el problema. Entonces, cuando tienes problema, es lo de siempre, a correr. Y entonces queremos solucionarlo. Hay gente que lo que hace es esconder la cabeza y dejar que todo vaya pasando, pero como he dicho antes, hay cosas que flotan. Y todo acaba por flotar. ¿Me podrías dar algún ejemplo de empresas que hayan tenido un problema, lo hayan gestionado bien, o que hayan tenido un problema con su reputación, no hayan sabido gestionarlo y realmente hayan pagado las consecuencias? Hay muchos casos de cómo lo han gestionado bien, porque tienen equipos de comunicación, de marketing preparados, con planes de crisis, pero también hay auténticos desastres. El problema es que todo el mundo se cree que puede ser un community manager en este país. Y a veces no es el community manager el que tiene que defender esa acción. A lo mejor tiene que ser otra persona superior o no. Lo que tienes que hacer tú en ningún caso es tomar el derecho de contestar, porque sí. Entonces hay casos fragantes de empresas muy grandes donde gente personal que no estaba preparado la ha cagado. Pero también hay empresas que tienen muy claro lo que tienen que hacer y no tardan mucho tiempo en contestar y en averiguar, en ver que te pueden ayudar. Yo hago muchos ejemplos. Tengo un problema con el Banco Sabadell, enseguida lanzo y en menos de 10 minutos tengo a alguien contestándome diciendo ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Te podemos ayudar? En caso, tengo casos como One and One, que se pasan un día, dos, tres, cuatro y nadie te responde. Lo único que haces es provocar que te vayas cabreando más y encima busques ayuda de gente que tenga el mismo problema para hacer la pelota más grande. Y como pasan, porque no tienen ningún servicio de atención al cliente, pasan y trabajan así. Ahora, hay casos, y yo he explicado antes en mi charla casos como el Rey, la Casa Real, el tema Ordangarín, el tema Bárcenas, donde en estos casos es que a veces ni responden. Y cuando responden nadie les cree. Pero como son entidades muy grandes, dejan pasar el tiempo y aquello parece que hay tantos casos de corrupción, hay tanta porquería, que es uno más. Y estamos anestesiados. Pero con eso podemos ser hasta transigentes. Pero lo que no somos completamente transigentes son con marcas, con productos. Y sobre todo con aquel que nos miente. Y sobre todo con aquel que no es ético. Y ahí sí que no se perdona. Con lo cual, hay muchos ejemplos de cómo se trata bien una crisis y muchos ejemplos de cómo se trata fatal. Está llena la red. La sensación de que las redes sociales lo que han propiciado es lo que decías tú. La marca ya no es el pez grande. Ahora parece que todos nos hemos puesto un poco a ese nivel. ¿El community manager es el que ha de marcar esa diferencia o el community manager ha de estar a la altura del consumidor? Mira, la influencia de un comentario de un consumidor influye como un 80% más que lo que puede decir el departamento de comunicación de una empresa o el community manager. Un comentario solo de un consumidor influye brutalmente. Con lo cual, todo aquello que el community pueda decir no es creíble. O sea, ya no digo como plan de crisis, sino todo aquello que lanza el community o la empresa de relaciones públicas o de comunicación, en la escala de 1 a 100 es un 10 o un 15%. En cambio, un consumidor influye sobre un 80 o un 90%. ¿Por qué? Porque es un consumidor, porque tiene algo que decir del producto. No está vendiéndolo. Es libre, es objetivo. Entonces, tanto es bueno como malo. Si tú lo haces bien y tienes un buen brand y tienes un buen producto, si tienes un problema, los auténticos pasionados de la marca te van a apoyar. Y van a decir, bueno, un error no tiene todo el mundo, pero te van a apoyar y te van a defender porque has creado un buen producto, una buena comunidad y ellos mismos van a salir a defenderte. Pero cuando no has cuidado nada, lo normal es que se te tiren a de huello, o sea, a por ti. Bueno, vamos a tener que frenar un poco por ahí con el follón que tenemos alrededor. Yo creo que tenemos cosas súper interesantes que nos has contado y, bueno, oye, muchísimas gracias, de verdad. Gracias al Congreso de Buen desde aquí por darme la oportunidad otra vez desde el tercer año y encantado. Gracias a ti por ello. Esperemos que sean muchos más. Gracias a ti por ello. Gracias a ti por ello. Gracias a ti por ello.